Para el corredores atrás, largo el conteo de Wilson, que ven al aire en primera, presionado Zach Wilson, no consigue escaparse tu balón suelto, es balón suelto, recuperan los Dolphins en la yarda 1, tendrán primer gol, Zach Sitter con el balón Y ahí viene la provocación del fútbol, una jugada espectacular y el impacto una vez más del ex bronco de Denver, Bradley Chubb, provoca el fútbol Colocado a la derecha en la formación, otra vez con Muster, touchdown Miami El del récord de la franquicia, 19 touchdowns en la campaña Rompe la marca que hasta este momento compartía con Mark Clayton Enseña carga otra vez la defensa de Miami, hay 5 sobre la línea de golpeo Van a presionar con 4 a Wilson, el pase es completo, arriba, bien bajado Thomas Morset, exjugador de Miami, para realizar su primera patada Uy, es una jugada sorpresa, el centro fue directo y no va a ningún lado Así que se quiere avivar Abajo por 7 la defensa de los Jets obligada a detener a la explosiva ofensiva de los dos Izquierdo Asian que sale en movimiento, Tua lo va a buscar, el pase es completo Y esta es la clave de la ofensiva Movimiento Asian, eso le permite a Tua ver que defensa juegan los Jets Ahora va al aire y mete en una pentada pequeñita Sanders acertó el extra, ahora con un gol de campo también muy corto 37 yardas, la patada es buena A mí me parece un detallazo, esos que por supuesto hacen diferente a la NFL Presión sobre Zach Wilson Va a soñar a Bradley Chubb, Zach Wilson, cuando vaya en el vuelo de regreso Está bueno, a ver Miami ganando sus partidos Es el primero en la siembra, controla su destino Tua Presionado, no puede escaparse Y va a ser detenido atrás de la línea de golpeo Hasta que ganaron la semana anterior al equipo de Houston Tercer oportunidad y 8, otra vez bajo presión Y otra vez detenido atrás, se quitó de encima Al hombre que intentaba bloquearlo, Zach Seeler consigue así Destacada los Jets sobresaliendo en la defensa Pero ofensivamente no aporta nada Últimos lugares de la liga Al aire Tua, a la mitad, al segundo cuarto Un bombazo, tiene al hombre, Jale O'Hara Touchdown Conexión de 60 yardas, 60 yardas hasta el otro lado 5 pases de anotación que tiene Tua Afortunadamente está de regreso Porque hay que recordar que él pues había salido lesionado un tiempo Y el pase perfecto por parte de Tua Llegó un rating Corredor atrás Y Wilson va a ir al aire, otra vez Ahora trata de escaparse, no hay a dónde ir Llegaron, no uno, no dos Tres jugadores de los Dolphins a darle un abrazo de Navidad anticipado a Wilson Y será Tua se va a quedar solo detrás de su línea de golpeo En tercer y cuatro Pase completo Warren cortaba rumbo al centro Ahí cerca de la 35 Y le va a regalar Por lo pronto aquí después del tiempo fuera es tercera y seis Presión sobre Tua Que flota su pase Gran recepción Aquí la pregunta es ¿Bajó o no? Blackstone Barrios Dicen los oficiales Que sí, pase completo Y primero y diez Solo me lo pregunto Y ahí queda en el aire Ya no quiero escuchar ninguna respuesta Tercer y siete Tua El pase al centro Tiene el hombre Completo Jalen Waddle Otro primer diez de Miami De la primera mitad Barrios es el hombre en movimiento Van a ir con Raheem Mustard Tiene bloqueo Allá va Encuentra el hueco Primero y gol Miami Qué buen acarreo de Raheem Mustard Ernesto Con la paciencia justa para ir haciendo Sin poder mover A su equipo Tua Mustard Tiene velocidad Tiene espacio Y tiene también otro touchdown Raheem Mustard Domingo de fiesta Por la vía aérea Aquí le dan el pitch out La pitchada por fuera Y Raheem Mustard Está logrando ya Su touchdown Veinte de la campaña Como marescal de campo Ya para la recta final De esta primera mitad Segunda oportunidad Y cinco Otro que ha recorrido Varios equipos Con experiencia en la NFL El pase con Bruce Hall Que se da cuenta Que está cerca De la marca del primer Se clava para irla a buscar Y bueno Tercer oportunidad Un abrazo al buen Pepe A quien queremos Tercera y diez Simien Uy 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 Allá está Chove entre otros Una nueva captura Y creo que no podía haber Un final distinto Alex Correa Para esta primera mitad De tragedia griega Para el equipo de Nueva York Tular es número uno Y vaya temporada Que ha tenido Raheem Segunda oportunidad Aratua Que intenta ir al aire Y finalmente decide Y decide correctamente Tomando en cuenta Las circunstancias del partido Yo dudo mucho Que saquen el balón No hay necesidad Bueno Lo sacó Ya sin tiempo En el error de jugada Y el pase es completo Y Chile muere la acelera Allá va el pingüino Cross a la 20 Miami en zona roja Aunque también hay que considerar Si el pase era atrapable O no para el Pero Chivo en el pingüino Cinco en el reloj de jugada Ahora para Simien Presión de cuatro El pase hacia la banda Completo Buen trabajo Por parte del veterano Allen Lazard Primera aparición Tomas el tren Llega hacia Nueva York Rápido El pase completo Ya se quitó al primero A uno más Garrett Wilson Haciendo el esfuerzo El balón ya en la 33 Y los Jets buscando Quitarse la blanqueada Simien va a ir largo A la zona de touchdown Interceptado Jugaba a Pratt Como jardinero Centrado en defensa Y termina haciendo la jugada Y todavía en el regreso Hasta la 42 Tiran Y aquí está el momento En el cual el pase Obviamente hubo una mala comunicación Aquí entre el receptor En donde no se ha ampliado Demasiado la diferencia Pero en donde los Jets Tampoco han podido Quitarse el cero Del marcador Y el pase va a ser Completo Una de las ofensivas Más explosivas De toda la campaña La de los Dolphins Otra vez Hombre en movimiento Smith Van por tierra Ganó en las trincheras Fácilmente La línea ofensiva De los Dolphins Ya después Lembran Esos otros tres partidos Que veíamos en pantalla Los Dolphins A correr el balón Ganan además el carril Que se le habla A Raheem Moster Esto Cuando lo han buscado En cuatro ocasiones Los cuatro pases Han sido completos Necesitan la cuatro Y hay tres receptores A la derecha Tua Se le acabó el tiempo Y va a ser detenido atrás Y observa Descansa Y nos vemos La próxima semana Que van a ser Duelos Todos Que está en activo Jayvon Holland Pero Campbell Ha hecho dos jugadas Muy buenas Presión de cuatro Es un pase pantalla Y Por lo pronto Este es Me parece La jugada más larga De la ofensiva De los Jets En el partido Con Apanecanda Que lleva el balón Y gana cerca de trece Y no ha sucedido Simien Pase completo Ya hay espacio Y Gibson Va hasta la cuarenta Del otro lado Claramente la defensa De Miami Bajando un poquitín La intensidad de Ernesto Y esto Simien Se tarda mucho Ya le tumbó el balón Broddy Chov Así es que Márquenle Captura Fombo provocado Fombo recuperado Tres en uno Para Chov Que ha jugado Un partidazo Y los Dolphins Tienen de nuevo La posesión Lo que ha hecho Brownfield Chov Porque hizo prácticamente Todo Y es bien merecido Porque Con Jalen Ramsey Que es una de las piezas Fundamentales De esta defensa De Miami Tercer oportunidad El pase de Simien Completo Y esto le da a los Jets Primero y diez Buena la recepción Por parte de Tyler Conklin Hay que reconocerle El esfuerzo De inmediato recibió Felicitaciones Y buenos deseos Y buenos deseos De sus compañeros Necesitan la 37 Los Jets Para el primer diez No van a llegar Ah no Si Me desdigo Bueno pues Cuarta oportunidad El último chance De los Jets De mantener Viva esta ofensiva Y buscar quitarse el cero Viene la carga Simian Otra vez largo Y el pase va a ser Interceptado Así es que aparece Para su segunda intercepción Del partido Se queda con el balón Brandon James En fin Jugadores que caen lesionados Este es un ejemplo claro De lo que ha sido la campaña O sea Y recuperar Sanar lesiones En el equipo de Miami Pensando en su próximo Enfrentamiento En contra de los Cowboys La entrega directa De Simien Para Israel Abanicanda Este jugador Novato Tomado en la quinta ronda Egresado de la Universidad de Pittsburgh Ha terminado el partido La blanqueada A favor del conjunto De los Dolphins En casa Superaron Barrieron A los Jets Treinta por cero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!